Por favor, ustedes no pueden ir por el camino pisoteando y hablando cada pendejada. Somos un medio, sí, chiquito, pero a este medio se lo tiene que respetar. ¿En qué momento le hemos faltado el respeto a ustedes? Ayer viniste Mauricio, lo acaba de decir Fabiola, ayer viniste a Belén de la competencia, no solamente a hacerle una nota a Karim Barreiro por su salida de Brujas, sino también a muchos de los otros chicos de Belén. Y hoy hablas todas esas cosas de nosotros, ¿qué le hicimos en mi pregunta? ¿En qué momento nos hemos peleado? No, no, Carlos José, tiene que haber un respeto, perdón, tiene que haber un respeto, porque si no, vamos por la vida, claro, ¡ay!, generemos polémica. Hoy me peleo con faranduleros, mañana me peleo con vamos con todo. Es que yo no creo que haya sido por eso. No, 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 no funciona así, no funciona así. Yo no creo que haya sido por generar polémica. Pido respeto, respeto porque yo de este programa como y a este programa no me lo van a joder.